No, no, no. Bueno, lo primero, somos autocríticos, sabemos que no hemos hecho un buen partido, somos los primeros que cuando hemos entrado en el vestuario lo sabemos perfectamente. Es verdad que el objetivo está cumplido y estamos contentos por ello, pero bueno, creo que en el fútbol también hay días malos. Hoy ha sido un partido malo nuestro, quizá el peor de la temporada. Y nada, el planteamiento, pues bueno, tenemos la variedad con muchos jugadores. El míster ha decidido meter más gente en el mediocampo y luego también cuando lo hemos cambiado tampoco hemos encontrado esa finura que solemos tener aquí en casa. Incluso poniéndonos por delante en el marcador también no hemos estado del todo a gusto. Como te digo, líneas generales, un partido que no ha sido bueno nuestro, pero objetivo cumplido. Pero Nacho, ¿has sido una cuestión de finura, de falta de caridad y actitud, de relajación? No, hombre, actitud, relajación no. O sea, nosotros somos los primeros que somos autocríticos. Como te digo, no siempre se puede jugar bien al fútbol. Nosotros sabíamos cuando hemos entrado al descanso que no estábamos bien. La segunda parte tampoco hemos terminado de mejorar. Actitud creo que no ha faltado, pero hay días que las cosas no salen, que la calidad baja, el fútbol, ¿no? Que es así y creo que también ellos han hecho un partido muy, muy bueno, muy bien planteado. También hay que felicitarles y esto es la Champions, hay partidos complicados y esto es así. ¿Qué os dejo el míster al descanso? ¿Algún de tropita? Bueno, no por los pitos. Nosotros sabemos la exigencia que tiene este club, somos los primeros. Seguramente si hubiéramos estado también fuera hubiéramos pitado igual. Es verdad que nosotros preferimos que la gente esté con nosotros y nos anime, pero sabemos la exigencia que tiene este club. Yo llevo aquí muchos años y cuando no juegas bien, pues este escudo te hace que pasen cosas así. El míster, pues lo que he dicho antes, sabíamos que no estábamos jugando bien, hemos intentado cambiar alguna cosita que, como he dicho antes, no hemos terminado de estar finos en todo el partido, pero bueno, hay que seguir. Objetivo cumplido, que es lo importante, es lo que nos ha dicho también el míster después del partido y de estos partidos se aprende también. ¿Físicamente, Nacho, si estáis encontrando bien o quizás en estos últimos partidos se ha visto al equipo un poco más espeso en lo físico? ¿La carga de partidos quizás? Bueno, te hablo sobre todo del partido de hoy. Físicamente los últimos partidos, es verdad que empatamos el otro día en Valencia, que cuando los resultados no son del todo buenos parece que ya todo es el físico y yo creo que no, hoy nos ha faltado no físico, sino mental y a lo mejor futbolístico, ¿no? Como te he dicho, no hemos estado fino, no hemos estado bien y ya está, hay que aprender, esto es fútbol y darle la honorabuna también al rival porque ha hecho un partido tremendo. Nacho, se estaba quejando el leite de la posibilidad de Javini, ¿cómo has visto la jugada y qué ha pasado? No, o sea, no puedo decirte nada, no sé. Luego cuando lo vea, pues es que no sé qué ha pasado, no puedo decirte nada. No sé si es mal sabor de boca, ¿o veis como mal sabor de boca a pesar de estar en cuartos final? Nos vamos contentos por el objetivo cumplido, que no es fácil estar en cuartos de esta competición y nos vamos siendo autocríticos y sabiendo que hay que aprender, esto es así. ¿Entendiendo los clínicos de la ficción? Lo entendemos por la exigencia de este club, pero como he dicho antes también, nos encantaría que en momentos también donde el equipo no está del todo enchufado, pues que estén con nosotros. Pero, como he dicho antes, llevo aquí muchos años y esa exigencia también hace que el siguiente partido estemos mejor seguro. ¿Es un Leipzig tan agresivo? A lo mejor, ¿ustedes pensáis que podrían esperar a los últimos finales? No. Sin embargo, desde el minuto uno han estado ya... No, no, no. Nos esperábamos el Leipzig que ha salido. Es verdad que ellos sí que han estado muy bien. Parece que les salía todo, ¿no? Quitando el gol, pero... Pero también en Alemania sufrimos, fue un partido muy complicado que ganamos con el gol de Ebrahim y, como te digo, hay que darle la enhorabuena porque han hecho un auténtico partidazo. Dices que llevas muchos años, que debes el ambiente del Bernabéu. ¿Otro año más? ¿Qué estás pensando en ese momento de tomar la decisión? Pues que no, de verdad no me apetece nada hablar de mi futuro. Estoy disfrutando de noches como las de hoy. Además, era un día especial para mí porque hacía 350 partidos. Lo único que me apetece es estar ahora con mi familia y, como siempre digo, es que para mí es un momento de tranquilidad porque, como siempre digo, voy de la mano del club y con mi familia tomaré la mejor decisión. ¿Vale? Bueno, no sé, si viene aquí sería bienvenido, por supuesto. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.